Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinefilo Americano. En esta ocasión vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos que a partir de hoy estará presentando su 19ª edición. Para ello estamos en contacto nada más ni nada menos que con su programadora. Ella es Malena Vistrovich. Hola Malena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, esta es la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Nosotros hacemos un año el Festival de Cine de Derechos Humanos, otro año el Festival de Cine Ambiental. Y el año pasado fue el Festival de Cine Ambiental también online y esta es la primera vez que se hace el Festival de Derechos Humanos online por la situación de la pandemia. Pero lo bueno de que sea online es que puede llegar a todo el territorio argentino. Si no, ocurre solamente en Buenos Aires. Así que desde hoy, 27 de mayo hasta el 2 de junio, van a estar disponibles más de 50 películas de todas partes del mundo, con la temática de derechos humanos en su más amplio espectro, o sea, desde miradas de género, pueblos originarios, memoria, por supuesto, los derechos de las infancias, y este año nos concentramos en los derechos de las personas migrantes. Y la intención es que toda la programación, si bien tocan todos estos temas que estaba diciendo, estén atravesadas en algún momento, a veces de manera más central, a veces de manera más tangencial, por el tema de la migración, que es uno de los temas que en este momento están más urgentes. Y por eso el lema de este año es Raíces en Movimiento. Perfecto, ahí teníamos un pantallazo bastante amplio de lo que es el Festival de Cine de Derechos Humanos, que como decía Malena, en esta ocasión se va a estar realizando de manera virtual, así que yo te pregunto, ¿cómo hay que hacer para poder participar de este festival? Bueno, en principio, lo mejor para acceder a toda la información es seguirnos en las redes, en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, todas las plataformas, es arroba festival FICDE, o sea, las iniciales de Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, FICDE, con H al final. Arroba festival FICDE en todas las redes. Y después, bueno, tenemos este año por primera vez una plataforma propia, donde van a estar todas las películas. Se accede a través de nuestra página web, que es www.ficde.imd.org.ar, y la plataforma es imd-delmedio-stream.org. Pero bueno, con seguirnos en las redes, ahí se van a encontrar con toda la programación, con el catálogo, también hay un montón de actividades, hay seminarios. No, la verdad que la oferta es impresionante. Además de poder ver las películas, todos los días, a las 20.30, va a haber encuentros con los directores, con directores y protagonistas, no solo directores, en donde, bueno, se profundiza por determinados temas un poco más, y tenemos la oportunidad de charlar con directores y directoras, y que nos cuenten su experiencia de filmación, cómo se acercaron a los personajes, al tema. Así que hay una oferta, la verdad, muy interesante. Justamente te iba a preguntar, en relación a las otras actividades que propone el festival, más allá de la proyección de películas, ¿para estas actividades hay que inscribirse previamente, o cómo hay que hacer? Sí, en algunos es con inscripción previa, por ejemplo, hay uno que es para la creación de una película documental, y este workshop lo da Javier Corcuera, que es un director peruano, que tiene películas en la programación, y dura tres días el workshop. Después hay conversatorios sobre feminismos migrantes, hay un encuentro sobre la diáspora africana, bueno, esto que comentaba de encuentros con los directores. La verdad que hay que entrar a nuestra web y a nuestras redes, y se van a ir enterando. Bueno, también hay una masterclass que da Estefan Berna, que es un director canadiense, sobre el cine negro, paneles de jóvenes y memoria, en donde también están invitados todas las escuelas, bueno, y demás actividades. Entonces, siempre, todos los años nosotros tenemos categorías de competencia, de películas que compiten, tenemos tres categorías de competencia, competencia de largometrajes internacionales, competencia de cortometrajes internacionales, y competencia de documentales latinoamericanos. Y estas películas, digamos, también el público puede votar, ¿no? Si acceden y ven las películas, pueden llenar un formulario y votar. El voto del público también es importante. Y bueno, esto es toda la semana, 24 horas disponible en la página, desde hoy hasta el 2 de junio. Y bueno, el 2 de junio va a haber una ceremonia de premiación, donde nos enteraremos cuál es la película ganadora. Genial, entonces el público puede participar de diferentes maneras, ya sea mirando películas, votando películas, aprendiendo algunas cosas a través de estos seminarios y charlas que va a haber. Así que yo creo que está bastante completa la información. Falta, no sé, que nos recomiendes alguna película en particular que podemos encontrar en este festival. Hay una película, hay varias películas argentinas, sí, hay varias películas argentinas, muchas dirigidas por mujeres. A ver, espera que voy a mirar en mis machetes. Dale, dale. Hay un estreno mundial de Simena González, que es el ritual del Alcaucil, que habla de la dictadura de Argentina, pero a través del cementerio de Avellaneda, que fue uno de los lugares donde hubo bastantes fosas comunes. Y entonces, bueno, todo lo que pasaba alrededor del cementerio, con una poesía muy linda, hay otro estreno mundial que se llama Tirar del carro, también de una directora, una ópera prima, que es sobre la historia de una cartonera que se organiza con otras mujeres. En ese caso es una migrante interna, o sea, es una persona que viene de la provincia a Buenos Aires por una situación de marginalidad. y, bueno, es cartonera, pero se organiza, empieza a salir adelante, al punto de que hoy una de sus hijas es universitaria, es una historia muy conmovedora. Para los más cinéfilos también hay una película en competencia de documental latinoamericano-cubana que se llama Los ojos de Santiago, que es la historia de Santiago Álvarez, que es el documentalista cubano más famoso, y es, bueno, la historia de él contada a través de su hijo, con un archivo impresionante, también nunca se vio en Argentina. Muchas películas que es, la verdad, la única oportunidad de ver, ¿no? O sea, no se van a estrenar nunca en el cine. Tenemos la oportunidad, una semana, de ver películas, de acceder a estos títulos que son realmente exclusivos, y además, en muchos casos, de poder conversar con los directores. Así que, bueno, quedan todos invitados. Buenísimo. Malena, esas han sido todas las preguntas. Ahora te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar algún otro dato en particular, si querés saludar a alguien, agradecer a alguien, lo que vos quieras. Bueno, agradezco a todo mi equipo, al equipo de programación, que la verdad que hicimos un trabajo impresionante. Se han inscrito más de 500 películas, y hemos elegido solamente 53 títulos, así que la verdad que trabajamos muchísimo. Siempre queremos poner más películas, pero bueno, no se puede, porque después se hace un final inalcable, y bueno, elegimos los 53 títulos que más representaban un poco la variedad de temas que queríamos poner. Y quiero agradecer eso al equipo del festival, a mi equipo de programación, y al equipo del festival, que la verdad que hacemos este trabajo con muchísimo amor, y creemos que no solo hay que hablar de todos estos temas, de los derechos humanos, de las personas migrantes, pero también nos parece que es un derecho a la cultura, ¿no? Sobre todo en esta situación de encierro, poder tener acceso al cine de manera gratuita, nos parece importante. Muchísimas gracias Malena por haber aceptado la invitación, ha sido un placer poder hablar con vos acerca de este festival. Ojalá que se sume mucha más gente desde este lado, desde acá de Mendoza, y bueno, acá van a tener las puertas abiertas para promocionar cualquier otro proyecto de estas características. Gracias por el espacio. Por favor, es un placer. Te mando un abrazo grande. Que andes bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.